El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de la familia, del transporte, defensor de los motociclistas. Saludos a Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy le vamos a mostrar cómo se han incrementado las riñas en Bucaramanga. Hombres, mujeres que no somos tolerantes, que a toda hora queremos agarrarnos a los puños con los demás congéneres y eso está mal. Por eso la policía está atendiendo 200 riñas cada día. Por esa razón las cosas se ponen cada día peor en Bucaramanga. Las autoridades están preocupadas por el comportamiento inadecuado de muchos bumangueses que alteran la seguridad y tranquilidad ciudadana, situación que se refleja en las preocupantes estadísticas. Durante el presente año se han presentado aproximadamente 67.000 riñas, lo que significa que eventualmente se presentan alrededor de 8.000 riñas por diferentes motivos. El balance muestra que los casos de agresión que ocurren con mayor frecuencia en la ciudad tienen su origen en asuntos pasionales de intolerancia y control territorial que se disputan en los grupos juveniles irregulares. Diariamente atendemos 260 riñas. La policía confirmó que se está desarrollando una nueva estrategia para contrarrestar este tipo de hechos que afectan la seguridad ciudadana. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios. Se han robado los centros comunales, los parques, los centros deportivos, los pavimentos de las calles, el agua potable. Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Publicidad, política pagada. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Es terrible los casos de intolerancia y también la politiquería. A muchas personas les causó impresión y cambiaron el pensamiento porque no iban a votar a raíz de las noticias de ayer de la pelea entre los concejales Raúl Oviedo y Jerry Gamboa, entre quien otro, el señor Gurriel Ortiz. Y también en la pelea que hay entre otras personas de los políticos, de la politiquería. Por eso hay muchas opciones para votar. ¿Cómo fue que capturaron a una persona que todos los días, según los vecinos, con una moto o con otro motociclista se metían por la calle 45, bajando o subiendo, y tiraban tremendas bolas, pero eran bolas de marihuana, casi que balones. Los descubrieron. Todos los días veían el movimiento extraño y sospechoso de unas personas que hacían eso. Denunciaron a la guardia del INPEC, se hicieron de civil, hicieron inteligencia, pero muy mala inteligencia y muy mala reacción porque dejaron ir al otro rato de la moto, capturaron sin embargo a un tipo que era reo, estaba pagando casa por cárcel y seguía delinquiendo, metiéndoles marihuana a los patios de la cárcel modelo. Desde hace algunos días el INPEC y la Policía Nacional venían analizando los movimientos de un hombre que llegaba todas las mañanas a la calle 45 de Bucaramanga, se detenía frente a la cárcel y lanzaba ciertos elementos a los patios del establecimiento. Se observa que una persona se acerca hacia la avenida 45, se baja de una moto y comienza a lanzar unos artículos hacia el interior del establecimiento y se puede capturar con dos bolas más de algunas sustancias psicoactivas. El hombre que fue detenido se encontraba en detención domiciliaria. Por la cual se le da el caso de la captura, se lleva hacia el fiscal y se le dan los dos delitos por un tráfico de estupefacientes y fuga de presos ya que se encontraba por fuera del domicilio. Este acto se venía realizando en coordinación con algunos internos, quienes sabían las horas y lugares exactos en donde caían los elementos. Es una modalidad que se tiene establecida, entonces ya tienen programado a qué horas pueden estar haciendo el lanzamiento de estos artículos, de estos elementos, que dan desde la calle como ya lo había dicho y como es la única manera que tienen para poder comercializar artículos de prohibida tenencia, como drogas, como celulares y como otros artículos, a veces armas cortopunzantes. El INPEC tiene en la mira otros casos de los que espera dar a conocer pronto los resultados de las correspondientes investigaciones. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita, reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro, emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser, que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Saludo motero para los amigos de Copetran, también para el doctor Dilmar de Cotaxi que nos está sintonizando. En Copetran saluda a mi padrino Humberto Castellanos que nos está sintonizando. Y por supuesto al doctor Dilmar y a todos los muchachos de Cotaxi, a los de Mercadeo, en fin, a todos ellos. A la secretaria de Cotaxi, ¿oiquita es que se llama? Bueno, no recuerdo, una gran persona de todas maneras. A los conductores de las camionetas, de los taxis y de los vehículos de transporte intermunicipal, las Bucetas, que nos están sintonizando a esta hora. Saludo también para los amigos de Cotrans Magdalena. Saludo para Freddy de Estrarrápido Motilones en la avenida Quebrada Seca, Carrera 26, nos está sintonizando. También saludo motero para los amigos de, ¿cómo se llama esta empresa, hombre? La Ciudad Bonita, los taxistas de la empresa Ciudad Bonita. Qué bueno que el Estado siga llegando a las comunidades campesinas afectadas por la violencia, que a veces son campesinos que tienen muy pocas posibilidades de cultivar porque no les llegan los abonos y si cultivan y cosechan, no tienen por dónde sacar las cosechas porque los campesinos, las carreteras están vueltas, nada. Por esa razón, en el Catatumbo se dedicaron a sembrar coca por la ausencia del Estado. Gracias a Dios, el General Jerez, comandante de la Segunda División del Ejército, logró que el Ejército hiciera un contrato con el Estado para pavimentar 33 kilómetros de la vía que de Tibú conduce a La Gavarra y de La Gavarra puedan sacar cacao, yuca, plátano, todo lo bueno que se da, pero no contrabandear ni tampoco producir coca, como estaban haciendo campesinos obligados por la guerrilla y que por eso era la presión de la zona de reserva campesina. Qué bueno por esta labor del Ejército. ¿Qué dice el General Jerez? Con una inversión que supera los 131 mil millones de pesos, el Ejército colombiano viene liderando la pavimentación de un tramo de la vía Tibú-La Gavarra, con el que se busca agilizar el transporte que diariamente circula por esta zona del Catatumbo. Estamos efectuando nuestro macroproyecto Tibú-La Gavarra, 36 kilómetros, está el Ejército de Colombia pavimentando esta hermosa carretera para mejorar la vida diaria de la gente, para que puedan sacar sus productos, puedan ingresar y sacar sus insumos para los cultivos lícitos, que es lo que estamos haciendo, cambiando los cultivos ilícitos por los lícitos, y con esta carretera pavimentada le estamos dando a la ciudadanía de bien, toda la gente que vive entre Tibú-La Gavarra, para que se facilite y se le acorte su tiempo en casi tres horas la distancia entre Tibú-La Gavarra. De otra parte, también se viene haciendo presencia en el municipio de Convención, con el acompañamiento y apoyo financiero a algunas obras que fueron socializadas con las fuerzas vivas de la región. De esta manera, el Ejército colombiano hace presencia no solo en el tema de entregar seguridad a la población civil, sino que se vincula de manera directa en el desarrollo de regiones tan apartadas y en medio de un conflicto como el Catatumbo. C-R-7 Es tiempo de cambio, de construir el futuro, es tiempo de la juventud, un santandereano con ganas de trabajar, tenemos el poder de elegir. Joabia Noviedo es mi concejal, por el 7, por el 7 vamos a votar. Joabia Noviedo es cambio radical, por el 7, por el 7 lo vamos a lograr. C-R-7 Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos en Girón para el líder de los motociclistas de Girón, Walter Granados. También para otro gran líder que se llama Julio César Parra. Otro gran líder, Nelson Becerra. Y muchos líderes de Girón de todos los sectores que nos están acompañando. El sector de los mototrabajadores, del sector de los domiciliarios, del sector de los vendedores de motos o las concesionarias de motos. Saludos para Dafer, Daniel Fernando Serrano, Paulita Serrano y también Don Daniel Serrano, Andrés. Toda la familia, todos los muchachos y los que van a comprar en Cerramotos, Girona, ahí frente a los patios del tránsito. También los que van a comprar en motos y motos, motos y motos en Girón en el poblado. Todos ellos, los trabajadores, todos van a apoyar a nuestro gran líder y están apoyando a nuestro gran líder, Walter Granados. Saludo motero para todos ellos. También saludo motero para Julián Pinzón, otro gran líder de las motos, del sector de los comerciantes de Girón, que están acompañándonos. Lo mismo que a su señora madre, a la señora Josefina, de la licorera Caña en Girón. Saludo motero, doña Josefina, un placer. Si usted que es fiel televidente de impacto, tengo que ir a tomarme la foto con usted. Ya me la tomé con su hijo Julián. Y también, bueno, a todos ellos que están en la sintonía, Henry Julián Pinzón López, Josefina López, muchas gracias. ¿Qué tal los casos de intolerancia son terribles? ¿Cómo es posible que un hermano llegue borracho a la casa, borracho el hermano lo espera en la casa, y el borrachito le dice a su hermano que le pague los 7.500 pesos porque quiere seguir bebiendo, quiere ponerse a ver, y que si no le paga que lo va a matar y saca un cuchillo. Entonces el otro hermano, hombre, no sé qué pasó, por defenderse sacó un cuchillo también de la cocina y le pegó varios puñalos al borrachito y lo mató. Se mataron entre hermanos, qué tristeza. Un día después del hecho, se comprobó que la situación se originó en una discusión entre los dos hermanos cuando Giovanni Durán llegó a su residencia del barrio Villarreal para solicitar que se le cancelara una plata que le había prestado a su hermano un tiempo atrás. La persona que muere llega a su casa en estado de embraguez, intercambia algunas discusiones con su hermano, cobrándole 7.000 pesos, lo agrede físicamente y su hermano en defensa toma un arma blanca de la cocina, un cuchillo, también lo agrede y lamentablemente fallece producto de estas heridas. La policía llegó rápidamente al lugar de los hechos, más sin embargo la vida de Giovanni ya se había extinguido. La policía llegó al lugar a auxiliar a la persona que había sido agredida con arma blanca, lo lleva hasta el hospital pero desafortunadamente fallece. En el momento de llegar la policía a la vivienda encuentra que su hermano estaba ausineando a su hermano que se encontraba en el piso y pues finalmente la policía lo captura como responsable de este hecho. El cuerpo del oxiso fue sepultado hoy, mientras que a su hermano Jefferson, quien no aceptó los cargos en audiencia, se le dictó medidas de aseguramiento. Vende el 12 al 20 de septiembre a Sanfer y vive la Feria Ganadera como nunca. Muestra comercial, agropecuaria, artesanal y gastronómica, exposiciones y juzgamientos, concurso canino, festival de ponis y espectaculares conciertos con Jay Álvarez, Peter Manjarres, Gabriel Arriaga, Charrito Negro, Fruco, Fabián Corrales, Pastor López y muchos más. ¡La ganadera se puso buena! Nueva Hero Splendor iSmart Con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Hero Splendor iSmart Una opción inteligente. Décimo noveno previo departamental de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey Consulta las bases del concurso en www.santander.gov.co Inscribes tus trabajos hasta el 18 de septiembre a las 2 de la tarde. Un estímulo a la investigación, el profesionalismo y la creatividad de nuestros periodistas, productores audiovisuales, estudiantes y reporteros gráficos. Invita Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Un saludo para el gran locutor Sammy Montesinos. Para la gran voz de Santander de Impacto. Mi amigo Edgar Serrano Gómez. Edgar Serrano en el barrio, ¿cómo se llama ese barrio? Van de Azúcar. Espectacular, muy tranquilito, muy bello. El sector donde vive, de verdad que sí. Saludo motero para ese gran hermano Edgar Serrano, para su hijo, para su hija la abogada también. Lo mismo que para los amigos de la Policía Nacional, Víctor Suárez, el presentador del programa de la Policía. También para Víctor Suárez, el organizador del Festival de Colonias. Para el doctor Alfonso Prieto García, director de la Feria de Bucaramanga, que se van a gastar dos mil y pico de millones. Increíble, ¿no? Con esa platica, ¿cuántos niños tendrían durante todo un año desayunito o al por lo menos una loncherita? ¿Cuántos kids escolares, niños pobres? ¿Cuántas madres tendrían al menos un subsidio para subirse a Metrorruina? ¿Cuántos abuelitos tendrían medicinas, tendrían diversión y comida también en los asilos de Bucaramanga? Pero no se la van a gastar en rumba, empuñalada, bailable y demás. Qué tristeza. Pero bueno, que sea Dios quien juzgue y le dé su merecido a cada cual. ¿Qué pasó al fin de esta mañana con la reunión que había entre los de la Repereza y de los Ogamosos que estaban desde hace casi cuatro meses durmiendo en el Parque Santander esperando que les dieran una solución? Y Zajén y la Gobernación y era pura mamadera de gallo, puro cuento que les daban porque de verdad no le estaban haciendo el favor de darles un terreno para que estas personas pudieran cultivar, desarrollar sus proyectos productivos. Era puro caramelito, puro pañito de agua tibia y ahí al frente el Gobernador le dio vergüenza al Gobernador y por eso ya esas familias prácticamente tienen una solución aunque me gusta que no tragan entero y que se rancharon ahí. Ojalá los motociclistas cuando nos vuelvan a poner una restricción nos ranchemos y así tengamos que dormir seis meses ahí en el parque de frente a la Alcaldía lo hagamos. Es un ejemplo de estos campesinos para nosotros que estamos en la ciudad y a veces somos cobardes. Salimos a protestar un ratico y a veces ni salimos porque de 235 mil motociclistas 350 mil motociclistas, perdón solamente salimos a protestar los mismos 500 o 1.000 o 1.500 de siempre pero los demás son cobardes, son gallinas o siempre sacan disculpas no es que estoy trabajando no es que tenía que llevar a mi hijo es que tenía que llevar a mi esposa es que tenía la moto no sé qué ¿qué ejemplo dieron estas personas? El acta original donde quedaron fijados los acuerdos con Isagen y la Gobernación no ha sido entregada a garantía que requieren las familias para poder desplazarse a sus municipios. Faltaba una de las últimas firmas que era la Isagen ya ayer ya apareció esa firma nos falta solamente una pero hoy estamos esperando que no nos entreguen copias ni que nos entreguen tampoco una escaneada sino que nos entreguen una original con las firmas y ya podernos regresar a nuestros sectores. La protesta se daría por levantada de manera temporal mientras se da seguimiento a los compromisos. No es que nos vayamos a regresar así como así debíamos de haber salido ayer pero por unos incumplimientos unas inconsistencias no nos hemos podido ir porque nos han como vulgarmente se dice nos han seguido manoseando y nos están manoseando porque no nos cumplieron totalmente con los preacuerdos que se habían pactado para poder salir en el día de ayer. La idea es que por ahora las 73 familias afectadas por la hidroeléctrica subsanen las pérdidas que a nivel económico han tenido con un proyecto de unidades productivas se busca dar solución. Un ofrecimiento que nos hicieron de un pequeño terreno para poder empezar unos proyectos productivos en los cuales a largo y a corto plazo primero nos habían dicho que posiblemente puede hacer esto caprinos, ovinos y ahí ya empezaron las inconsistencias porque ya después dijeron que no, que ovinos no que era que si el que tenía ganado que entonces que les podían inseminar las vacas que tuviera o las novillas. Ahí empezaron esas inconsistencias. Lo que reclamamos y estamos esperando es las tierras. Eso era lo que estábamos esperando. Ya en ese acto se llegó a un acuerdo que nos dan ese terreno para ejecutar los proyectos. Entonces esperamos y confiamos primeramente en Dios que se cumpla. Los afectados provienen de nueve municipios que rodean a esta región del Magdalena Medio. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rumbo personalizado. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871. Carbón y leña Cañaveral. Cada vez más personas lo comprueban. Compruébalo tú también. Lipo sin bisturín ni agujas. Separa tu cita. Centro Comercial Cabecera, tercera etapa, segundo piso local 16. www.consuestetica.com Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Vamos a mostrar a continuación esto que estoy buscando aquí en el celular, es una información, pero bueno. Mientras tanto vamos con esto. Es que me mandaron un video todo chistoso, donde Maduro bailando reggaetón con Santos. Maduro es el hombre y Santos la mujer. Menos mal que Santos ya se puso, se amarró bien el hilo dental y ahora sí nuestro presidente es todo un varón. Ya no le tiemblan los cucos. Porque Maduro decía lo que le daba la gana ofendida y ahora Maduro, que cuando ya Santos se le para en la raya dice que es que grandes ofensas ha lanzado el presidente Santos contra Venezuela y contra el presidente. Entonces un camino, esa democracia. Menos mal que Santos ya recibió, mostró que tiene los pantalones de varón bien agarrados. Pero bueno, celebremos y démosle gracias a Dios que ya se avecinan acuerdos entre Santos y Maduro para reabrir la frontera y seguir combatiendo el contrabando y todo lo que dice Maduro, que tiene razón también. lo que no tiene razón es maltratar y violar los derechos humanos de la gente. Los mandatarios de Colombia y Venezuela coinciden en que se deben buscar salidas a la crisis de la frontera. Unámonos más allá inclusive de las diferencias circunstanciales, políticas y allí vamos estableciendo con autoridad, con pleno respeto a los derechos humanos, un nuevo orden de paz sin paramilitarismo, sin contrabandismo, sin bachaquero. Todo esto no quiere decir que en Colombia no tengamos problemas, tenemos muchos problemas y en la frontera con Venezuela y así lo hemos dicho, tenemos unos problemas muy serios de inseguridad, de contrabando, de mafias organizadas y los venimos enfrentando. Los dos dicen que están dispuestos a dialogar y seguiremos en el gobierno insistiendo en el camino del diálogo y en el camino de la diplomacia en que siempre hemos creído. Pero el diálogo debe ser serio, debe ser constructivo, debe ser sereno y debe ser, repito, respetuoso. Yo le tiendo mi mano para restituir un diálogo respetuoso de altura entre dos jefes de Estado, usted de Colombia, yo de Venezuela. Le he dicho a usted sin condiciones, aquí el único que puede poner condiciones soy yo, porque son ustedes los agresores. Con sabiduría estoy seguro podemos en la mesa formular un plan de soluciones integrales. Pero el contrapunteo es a diario entre los mandatarios, lo que hace difícil que el encuentro se realice. Yo no estoy destruyendo la revolución bolivariana, la revolución bolivariana se está autodestruyendo. no he pretendido jamás ni nunca que usted sea ni bolivariano, ni revolucionario, ni chavista. No pretenda usted que yo sea uribista, no pretenda usted que yo sea capitalista neoliberal. Bien pasadas de tono y abusadoras las declaraciones de la canciller Holguín, recomendándome a mí como presidente soberano de este país tomar medidas capitalistas neoliberales en mi país, en nuestro país. Bien abusadoras esa declaración. No cabe el irrespeto. En ese radar no caben los insultos, no caben las payasadas ni las mentiras. Ahí el radar no lo registra ni responde a nada de eso. Es dentro de ese radar. Tanto en Colombia como en Venezuela hay voces de rechazo al cierre de la frontera. Pese a que se trata de una decisión soberana que tienen los estados. De igual manera el llamado al diálogo para superar la crisis se escucha en ambos países. Descifrar la vocación de una ciudad. La ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga Wilson Mora. ¡Aquí no es Mora! Mora al consejo L12 hay que marcar L12 Bueno, Dios quiera que se avecinen esos acuerdos y que lleguen porque yo estoy dispuesto a tender la mano sin condiciones pero con respeto que los agresores fueran ustedes. O sea, el tipo de diplomacia no sabe nada. Tiende la mano pero también tiene un bolillo atrás agarrado para dar garrote. No, tampoco así no es la diplomacia. Bien por el presidente Santos. Mejor la situación. Bueno, se avecinan esos acuerdos y los gobernadores estuvieron reunidos en Cúcuta todos los gobernadores de Colombia. No sé para qué lo llevo el cito el presidente Santos. Ya lo cierto es que hasta el gobernador de Santander porque todos tienen el compromiso de repatear a los colombianos que están en Venezuela y traérselos por lo menos a los que sean de un pueblito de Santander meterle ya lo al pueblito de Santander. Los que sean del Tolima para Tolima para Neiva para Medellín o para Costa o para Pasto pues cualquiera de esos lados pero de donde sean ellos pero qué triste, ¿no? Los gobernadores van a hacer eso pero qué pasa le van a dar disque casa le van a dar disque empleo y todo pero vea son gente que se metieron de ilegales hay unos que sí fueron desplazados de la violencia también pero vieron ustedes que han cogido guerrilleros han cogido violadores han cogido mujeres que se han metido de prostitutas por allá en Venezuela hacernos que al mal entran y como ilegales van a invadir y ahora los quiere premiar el gobierno ahora que los está sacando el gobierno venezolano a esos ilegales no a los colombianos que entraron de manera legal ahí a trabajar sino a los ilegales prácticamente lo van a traer aquí para darles disque casa y cuántas personas trabajadoras llevan en Colombia en Bucaramanga esperando que le den una casita porque trabajan duro con su moto trabajan duro con su maquinita la señora trabajan duro o un campesino trabaja duro y esperando que le den un subsidio para arreglar la vivienda campesina y nunca se la arreglaron ah pero a esos que vienen allá que delinquieron a decir los quieren premiar aquí está bien que arreglen y le den casa o le den oportunidades de empleo y de educación a los que se metieron de manera legal y salieron por miedo pero a los que optaron así porque estaban bachaqueando metiendo contrabando sirviéndole a bandas criminales qué pena pero no estoy de acuerdo eso es premiar la ilegalidad y no estoy de acuerdo pero bueno de todas maneras se reunieron a él en el norte de Santander algunos gobernadores del país se subieron en los albertes de la frutera allí pudieron escuchar cómo los deportados narraban los declaradores momentos que vivieron en el vecino país cuando fueron obligados a salir de sus viviendas para el gobernador de Cundinamarca Guillermo Rivera Flores es necesario vincular laboralmente a los colombianos que regresaron de Venezuela realmente es dramática la situación que han tenido que vivir estos colombianos que han sido deportados están con una gran incertidumbre sobre su futuro la idea nuestra es que cada uno de los gobernadores pueda conversar al menos con las personas que su origen es nuestro respectivo departamento y vamos a tratar en el marco de la oferta institucional del gobierno nacional de colaborar para que ellos puedan retornar entre tanto el gobernador de Arauca Facundo Castillo señaló que su departamento está tranquilo pero que se hace necesario trabajar de la mano con el gobierno para que se declaren zonas especiales a la frontera pedimos para los departamentos de frontera un trato especial y no solo un trato especial sino una celeridad en la construcción de viviendas gratis para estos colombianos que lo han perdido todo que han tenido todo que vivían su futuro estaba en Venezuela y que ahorita prácticamente su futuro se les derrumbó por eso debemos darle la mano nosotros como colombianos estamos adelantando trámites por Arauca afortunadamente la situación no ha sido difícil los gobernadores recorrieron varios albergues y esperan poder tener un encuentro directo con el presidente Santos para encontrar soluciones a esta crisis fronteriza décimo noveno premio departamental de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey consulta las bases del concurso en www.santander.gov.co inscribe tus trabajos hasta el 18 de septiembre a las 2 de la tarde un estímulo a la investigación el profesionalismo y la creatividad de nuestros periodistas productores audiovisuales estudiantes y reporteros gráficos invita gobernación de santander gobierno de la gente hey Carlos con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina ¿sabes qué? ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma ¿qué? ¿te le apuntas? oh sí nueva Giro Splendor iSmart con tecnología i3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible Giro Splendor iSmart una opción inteligente Lipo al instante sin bisturí dos horas valoración sin costo sin inyecciones ni riesgos resultados inmediatos seguimos el impacto el defensor de los motociclistas ya sabe que si usted quiere comprar una casa está vendiendo un lote está vendiendo un apartamento o está vendiendo una finca debe llamar a un profesional que le ayude a vender eso a una inmobiliaria que sea seria porque pilas porque todos los días hay estafas entonces por eso yo le recomiendo que vaya a la inmobiliaria Cacique porque la inmobiliaria Cacique tiene la solución en finca raíz en Bucaramanga 683-8571 o 315 547-2742 2432 perdón si está pensando en comprar o vender pero mejor el fijo 683-8571 así no se pierde uno tanto saludos a todos los a Vivianita Rincón también saludos para mi amigo Feli González de la Isla Margarita que está sintonizándonos está sintonizándonos también Vladimir Artila Daniel Saavedra Vivianita Rincón que todas las noches están en sintonía yo les ruego que este cuando yo le dé el número del teléfono el número de WhatsApp es para que me manden mensajes pero mensajes con accidente reportando un accidente un abuso de autoridad de un policía o un abuso de un motociclista lo que sea pero no para que me manden que saluditos porque no estoy de acuerdo eso es para eso no es para eso discúlpenme que sea así no es que sea arrogante ni prepotente ni picado simplemente que es que al no estar ocupado y en el programa estoy tan ocupado en el momento que por mirar un mensaje de pronto me equivoqué a presentar una noticia que eso es humano yo no uso teleprompter únicamente uso la comunicación entre Yadir Moreno y yo seguimos ¿qué pasó con el fallido caso del sicariato? fallido porque no los mataron al fin al padre e hijo que vendían yuquita que se defendían vendiendo cosas que traían de la finca en el Mutis ¿qué es lo que dice la información? ¿cuál es la última noticia que se conoce de eso? José Tolosa y su hijo Eduardo se encontraban trabajando frente a su residencia ubicada en la carrera 2 con calle 56 del barrio Mutis cuando llegaron dos hombres armados en una motocicleta y les dispararon yo estaba adentro cuando escuché los tres tiros ahí donde está el carrito blanco quienes conocen a las víctimas afirman que son unas personas trabajadoras y que no tenían problemas ni habían sido objeto de amenazas no, ellos eran muy hacendosos familia buena don Antonio vendía yuca allí en la plaza y el muchacho trabajaba con el señor ¿eran familia? sí, hijo y papá en el momento de los hechos solo se encontraba en el lugar la esposa y madre quien se abstuvo de hablar sobre el caso debido al estado nervioso en que se encontraba de los presuntos sicarios se dice que en el barrio Almeda cambiaron de vehículo y la única pista son los cartuchos que quedaron en el lugar donde intentaron cometer el doble homicidio los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando ellos son los que le han robado la escuela donde deberían estar estudiando esos niños son los que le han robado a los papás de esos niños la oportunidad de tener un trabajo digno con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga podemos construir otra Bucaramanga Ingeniero Rodolfo Alcalde Publicidad Política Pagada Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo para Laurita que nos está sintonizando en HG muchas gracias también saludo para Laurita Martínez vendedora de publicidad del TRO para César Chiller Jorge Chiller de Arama Chiller para Linda Maldonado vendedora de publicidad también del TRO junto con Janel Castellanos al Ricardo Juan Ricardo Gelbes mi compañero de colegio de bachillerato gerente del canal TRON muchas gracias saludo motero mi hermano también para Humberto Barrena Sabino Caballero Maritza Cueto Maritza y su negro Danielo Tálvarez que también lo sintoniza Verónica Rincón de Blue Radio a la periodista Alejandra del canal Caracol también saludos para Pocho de Cable Noticias igualmente saludamos a Ana Mercedes Aliza de CMI a mi amigo Gerardo Murillo de Magazine Un Nuevo Día por Nitro Estéreo de Zapatoca saludamos también a los amigos de la emisora de la Policía Nacional a Suárez a Rodríguez a Ramírez a Ceri del Comando de Policía de San a la Teniente Eida el de San también que nos está sintonizando bueno tenemos muchos amigos en todos lados mire este accidente que ocurrió ayer un accidente que ocurrió en Provenza este es lo de la volqueta ayer el accidente ya lo tenemos hágale esto ocurrió en una construcción cuando una volqueta que estaba transportando materiales falleció un obrero de esta construcción en el barrio El Porvenir eso ocurrió a las 10 y 15 de la mañana en la calle 105 número 5 115 del barrio El Porvenir allí murió el señor Caidor Rodríguez Cristancho de 42 años un obrero de la construcción un ayudante quien se golpeó la cabeza con la puerta de esta volqueta con la puerta trasera algo pasó lo cierto es que cuando cerró la puerta la volqueta el señor tenía la cabeza cercana y se golpeó y una vez quedó muertecito en esta construcción que se desarrolla en el barrio El Porvenir de Provenza paz en la tumba de este hermano saludo modero En 4 años un héroe puede hacer muchas cosas Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con 4 años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino Giro porque hay un héroe en cara colombiano Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast ¿Papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo manejar Pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Marabela Vanity Center allí se utiliza la luz de pulsación AFT que es una luz para eliminar de manera definitiva el vello vale 50 mil pesos cada sesión son por lo menos 10 sesiones pero usted no lo obligan a pagar los 500 mil o el millón de pesos de una vez sino que usted paga cada sesión están ubicados en el centro comercial cabecera porque utilizan equipos especializados de última generación para eliminar el vello de forma definitiva con tecnología de fluorescencia avanzada la cual permite pues ajustar el calor la refrigeración y la intensidad el AFT o tecnología de fluorescencia avanzada es la siguiente generación del láser tradicional y el IPL le permite a los profesionales de Marabela pues una depilación y realizar tratamientos especializados para obtener mejores resultados la maquinaria cuenta con un sistema especial de enfriamiento subcero de segunda generación el cual permite ofrecer un tratamiento seguro e indoloro ubíquelo en cabecera llave ya separe la cita al 643 7650 en cabecera Marabela depilación definitiva seguimos en impacto el defensor de los motociclistas el Cúcuta la ministra de comercio la novia la marido bueno no sé cuál será la machorra si la Gina Parodi la ministra de educación o la ministra de de comercio anterior de comercio la ministra de comercio no sé cuál es el hombre cuál es la mujer bueno lo cierto es que la ministra de comercio dijo que Cúcuta los pimpineros tienen la oportunidad de dedicarse a otro oficio que el gobierno los va a ayudar pero que dejen de contrabandear gasolina o de estar en la ilegalidad el gobierno nacional a través de la ministra de comercio Cecilia Álvarez dio a conocer la oferta laboral con la que se busca apoyar a los vendedores informales de combustible y de igual manera que éstas desaparezcan de las calles del departamento las condiciones para el cambio del ejercicio del comercio que han venido ellos desarrollando a través de estos años con unas alternativas como explotar micro franquicias abrir tiendas mirar también el tema de turismo como pueden ellos también establecerse como como digamos promotores del tema de turismo así que les dimos una oferta también de financiamiento de garantías para que ellos una vez haya el censo y la caracterización de que necesitan nosotros entonces poder empezar ya a construir esas ofertas que les hemos dado los representantes de las asociaciones de pimpineros esperan que se den las garantías como hasta ahora se han dado para su reconversión sociolaboral nosotros ya colocamos toda la carne en el asador que hemos repudiado el proceso de reconversión anterior que hemos repudiado el proceso de la cooperativa como el pinor que hemos invitado al gobierno en diferentes oportunidades a que venga a solucionar esa problemática hoy se nos ha dado esa oportunidad queremos aprovecharla más la crisis actual tiene que servir para que la informalidad se reduzca de manera importante tal y como lo pretende el gobierno nacional ya hay una oferta por parte del ministerio de comercio exterior pero muy seguramente van a venir ofertas de otros ministerios y necesitamos que haya una caracterización que haya la posibilidad de que cada asociación pueda direccionar cada una de esas solicitudes y ofertas institucional para mirar quienes quieren emigrar hacia la parte formal con unos tiempos hay una oferta en el ministerio de comercio muy importante que tiene que ver con las franquicias que tiene que ver con mercados que tiene que ver con la parte de financiamiento de pequeños y medianos productores el próximo viernes espera que se inicie el proceso y la socialización del censo a estas personas y la caracterización para poder identificar las alternativas de emprendimiento en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis buena buena se puso buena la ganadera se puso buena ven del 12 al 20 de septiembre hacen fer y vive la feria ganadera como nunca muestra comercial agropecuaria artesanal y gastronómica exposiciones y juzgamientos concurso canino festival de ponis y espectaculares conciertos con Jay Álvarez Peter Manjarres Gabriel Arriaga Charrito Negro Fruco Fabián Corrale Pastor López y muchos más la ganadera se puso buena en cuatro años un héroe puede hacer muchas cosas Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino Giro porque hay un héroe en cara colombiano seguimos en impacto el defensor de los motociclistas recogieron mirando la pantalla del televisor pero bueno seguro ¿qué tal eso de reconversión laboral? póngale cuidado que los pimpineros así les ofrezcan que le van a dar empleo que le van a dar trabajo que le van a dar educación ellos usted vuelve a Cúcuta y con toda seguridad que va a encontrar pimpineros vendiendo gasolina en todas partes el que le gusta la ilegalidad le gusta la ilegalidad cuántas oportunidades le han dado a los vendedores ambulantes pero es que ellos creen que solamente en las ventas ambulantes invadiendo las calles es que pueden trabajar hay muchas alternativas de empleo pero yo estoy de acuerdo que no dejen ventas ambulantes ¿por qué razón? porque muchos vendedores ambulantes se salieron de las ventas ambulantes alquilaron un local pagan servicios pagan arriendos pagan empleados y resulta que casi no hacen lo de lo suyo ¿por qué? porque hay unas ventas ilegales al lado que no pagan ni servicios ni empleados ni arriendo ni nada y están en la calle no, por eso yo estoy de acuerdo mire las cosas deben hacerse correctamente y a lo bien pero eso de que es que el que le gusta es el vendedor ambulante ya es eso y creen que es que no hay más alternativa entonces creen que es que le están violando el derecho al trabajo vamos a ver volver a ver pimpineros otra vez en Cúcuta en todas las calles y en todas partes porque a la gente le gusta eso es como el paramilitar y el guerrillero así lo hayan enseñado en la modelo y hayan dado a veces hasta palabra de Dios le hayan capacitado cuando salga para que sea una persona útil a la sociedad ¿cuántos casos hemos visto y cuántas noticias de tipos que han sido guerrilleros que han sido reinsertados que les dan la oportunidad de cazar por cárcel y siguen delinquiendo porque les gusta matar, asesinar, robar y ganarse la plata fácil así no son las cosas ¿qué pasó en Barranca Bermeja? recuerdan ustedes que la semana pasada les mostré una noticia de que muchas viviendas quedaron con una capa blanca en carros y todo porque explotó una planta de catalizador en la refinería de Barranca Bermeja ¿cuál es la explicación que tiene la alcaldía? ¿y quién es el responsable de eso? porque muchos le tiran la pelota que a la alcaldía la alcaldía que a la CAS la CAS o Corporación Autónoma de Santander que es la autoridad ambiental en Santander en esa región le tiran la culpa al Ministerio de Medio Ambiente otros le tiran la culpa a los contratistas de Ecopetrol ¿al fin qué? Según el Secretario de Medio Ambiente la estatal petrolera informó el problema presentado en una de las plantas que registró una fuerte explosión de catalizador en primera instancia decir que la autoridad ambiental en el municipio de Barranca Bermeja es la CAS es ella la encargada de regular las actuaciones en primera instancia de la refinería de Barranca Bermeja y en segunda instancia el ANLA quien es la autoridad que les ha concedido pues lógicamente sus licencias ambientales en este sentido el municipio de Barranca Bermeja no es autoridad competente para entrar a intervenir a su vez se refirió acerca del sistema de monitoreo del aire en el municipio el cual aseguró es competencia realizar por la autoridad ambiental deberán darle respuesta a la CAS y la CAS deberá pedir las explicaciones de rigor pero el llamado es a la empresa colombiana de hidrocarburos a que en lo posible eviten que este tipo de circunstancias se presenten con las consecuentes afectaciones a los ciudadanos de Barranca Bermeja cuyo único pecado es querer ser el buen vecino de Ecopetrol la estatal petrolera es regida ambientalmente por la corporación autónoma de Santander CR7 es tiempo de cambio de construir futuro es tiempo de la juventud un santandereano con ganas de trabajar tenemos el poder de elegir Fabián Oviedo es mi concejal por el 7 por el 7 vamos a votar Fabián Oviedo es cambio radical por el 7 por el 7 lo vamos a lograr CR7 es el poder de elegir marca CR7 al consejo de Bucaramanga Fabián Oviedo el poder de elegir saludo motero seguimos en impacto el defensor de los motociclistas si usted te está pensando en un bonito detalle para su esposa hombre mire su esposa le entregó un cuerpo bonito cuando era su novia usted la dejó embarazada y ella desbarató su cuerpo por darle un hijito a usted entonces ya regálele el cuerpo que ella quiere volver a tener aunque sea así gordita pero más más definida sin celulitis sin estrías con un cuerpo mejor definido como el de la derecha que usted le regale ese tratamiento especial lipo sin cirugía estética corporal con suelo estética sin bisturí sin dolor sin agujas los resultados son inmediatos en la primera sesión el 30% le dan por amor y amistad y se dice que va de parte de impacto le dan más barato el whatsapp para que mañana llame y se pare la cita 320-953-5853 o ingrese a www.consoestetica.com o en el facebook también con suelo estética pero repito lo importante es separar la cita en el whatsapp y decir que va de parte de José Velázquez 320-953-5853 seguimos el impacto del defensor de los motociclistas saludo motero mañana que es ya la feria de Bucaramanga que empieza en forma la feria de Bucaramanga los conciertos las boletas para los conciertos son gratis pilas porque muchos lo están revendiendo y al que pillan revendiendo denúncielo para que la policía lo coja porque eso es una actividad ilegal no pueden vender lo que es gratis entonces para que lo denuncien pero mañana van a ver una serenata bonita que va a arrancar desde el parque Santander bajando por toda la 36 y termina con una bonita serenata hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán ¿cuántos mariachis? 100 mariachis cantando tocando la música dándole la serenata a Bucaramanga 100 mariachis de la ciudad cantarán sus mejores repertorios en la tradicional serenata Bucaramanga la cual partirá del parque Santander por la calle 36 y hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán como representante de los mariachis en Bucaramanga pues queremos invitarlos para esta feria bonita que tendrá el próximo viernes la inauguración el desfile inaugural con todos los mariachis de Bucaramanga y queremos que participen del colorido de la fiesta de las canciones y de la alegría que siempre les presenta la feria bonita de Bucaramanga serenata Bucaramanga abre la feria más bonita de Colombia en la plaza cívica Luis Carlos Galán los mariachis compartirán el escenario con los artistas Giovanni Ayala y Nelson Velásquez que tanto te quise que todo lo daba con tal de verte feliz ay perdóname soy humano también puedo pecar pagando paso la vida nomás recorriendo el mundo si quieren que se los diga yo soy un alma sin rumbo Lipo al instante sin bisturí dos horas valoración sin costo sin inyecciones ni riesgos resultados inmediatos los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast de lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña engañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 porque hay un héroe en cada trabajador la eco deluxe que tú ya conoces es giro con encendido eléctrico y medidor de combustible eco deluxe la motocicleta de los trabajadores colombianos consiguen la solo en nuestros puntos de venta seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo para mi padrino Humberto Castellanos que nos está sintonizando también saludo para el otro padrino el coronel Hugo Eleodoro Aguilar Narano que siempre ha estado pendiente de impacto muchas gracias mi amigo Dios le siga bendiciendo también para los guardias de seguridad del centro comercial cabecera tercera etapa que nos están sintonizando también muchas gracias al señor director de tránsito de Florida Blanca saludo motero Manuel José Hernández un gran amigo desde hace muchos años nos une una bonita amistad lo mismo el saludo motero para el doctor Clintford director de tránsito de Quirón otra gran persona el director de tránsito de Piedecuesta el doctor Humberto Ortiz mi hermanazo muchos años de amigo saludo motero saludo motero también para el periodista Gerardo Murillo de Nitro Estéreo y el magazine Un Nuevo Día también para el Quique Plata para Ciro Vanegas de la emisora Onda 5 todos los que nos están sintonizando Oscar Forero Manrique también en sintonía en sintonía Rocío Chica la bella Rocío Chica del canal RCN y Sergio Díaz en fin muchos televidentes muchos periodistas amigos que siempre están con nosotros Julio Julio Alvarado de Vanguardia Liberal Helman Villamizar director del periódico El Cubo también muchas gracias César González de Caracol Nelson Zipagauta de Radio Sucesos de Santander de RCN saludo motero que hay de cierto que encontraron una posible vacuna para el SIDA pero antes vamos a mostrarle cómo es que lo deben depilar en dónde para que se haga el bikini y no que le estén mechoneando la matacha ni nada parecido sino que le hagan con láser con el perdón con una técnica más avanzada que láser la depilación permanente 50 mil pesos vale cada sesión pero no es con una sola sesión la siguiente sesión tiene que ser a los 21 días son 10 sesiones para que a usted le vuelva a salir ni vello público ni vello en las piernas ni vello en la barrica y los que a veces te sufrimos con los vellos del pecho también depilación permanente 50 mil pesos en cabecera tercera etapa llame al 643-7650 en el centro comercial cabecera tercera etapa ahora si la nota del sida cual es la nueva técnica o como se como investigaron los científicos para combatir el sida dicen que hay una vacuna que hay de cierta en eso el tratamiento inyectable contra el sida podría ser administrado a partir del próximo año así lo afirmó el director ejecutivo de ONU Sida Michelle Sibide el objetivo del tratamiento inyectable que ya se está ensayando en pacientes de distintas partes del mundo es lograr que los enfermos puedan dejar el tratamiento retroviral diario de las grandes victorias del combate contra el VIH ha sido lograr controlar la epidemia y reducir gráficamente el número de nuevos contagios motivo por el cual augura que aunque el virus no desaparecerá nunca dentro de poco tiempo dejará de ser un tema que centre la preocupación sanitaria de los gobiernos para Sidi B la falsa seguridad frente al sida puede ser uno de los peores enemigos que tenga que enfrentar la enfermedad en los próximos años un rival que solo podrá ser derrotado con una inversión firme y sostenida en el tiempo durante programas preventivos acceso universal al tratamiento atención sanitaria y apoyo a los contagiados Dios quiera que sí se dé porque muchos no por gays ni por locas están enfermos de sida sino porque les han infectado con el sida en tratamientos con agujas o porque hay tipos cachones con sus mujeres que les 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 han contagiado el sida bueno también pero pila mire que es lo que dice la ministra del transporte en torno al tema de cómo pueden sacar los carboneros de norte de Santander el producto para exportarlo si lo hacían era por Venezuela llegaban a Maracaibo al lago de Maracaibo y allá embarcaban en grandes barcos el carbón para el exterior pero están represados muchos camioneros y muchas toneladas de carbón y están en la ruina los mineros del norte de Santander ¿qué dice la ministra? ¿cuál es la solución para ellos ante el cierre de la frontera? Con la expedición de varios decretos en el marco de la emergencia económica que van dirigidos a disminuir la operación de movilización de las más de 200 mil toneladas represadas en el norte de Santander eso permitirá que se dé inicio a las exportaciones por puertos colombianos de las tarifas diferenciales en ruta del sol 2 en ruta del sol 3 con un descuento del 50% en la tarifa de peaje adicionalmente de eso también tendremos el incentivo en el tema férreo que también le vamos a dar un descuento en el transporte del 50% en la tarifa que le corresponde al gobierno nacional la próxima semana también será la correspondiente en el tema fluvial hoy analizamos todas las opciones posibles dos cosas muy concretas la primera es un avance en cuanto al tema férreo ya hay un acercamiento con el fin de determinar dos alternativas una o la compra del carbón o la segunda la prestación de servicios para toda la cadena del transporte logístico el principal escollo es el alto costo para el transporte terrestre por eso se pretende la realización de una rueda de negocios para conocer qué empresas y a qué valor están dispuestas a unirse a esta logística ya se han desplazado ya se han movilizado carbones del centro de acopio al río durante estas dos semanas que venimos y esas dos mil toneladas ya están para despacharse hacia el puerto en Barranquilla esa operación está en camino ya hay alistamiento ya se lograron que algunos esfuerzos financieros que hicieron y su exportador la permitieran desarrollar pero les repito hay que seguir sumando y ese es como el llamado que estamos haciendo desde el gobierno nosotros como empresarios hay un eslabón de la cadena que nunca ha estado en esta cadena que necesitamos que se sume y nos ayude a hacer realidad el esfuerzo que estamos haciendo esto permitirá que la operación que ya hace unos días se ha venido desarrollando logre que las primeras dos mil toneladas de mineral salgan del país directo a los mercados internacionales que esperan estos despachos tratar de hacer un costeo sin que eso nos signifique una pérdida porque estamos mirando y le explicaba yo a la ministra que los insumos del transporte son realmente costosos las llantas los filtros el cambio de aceite el salario del conductor ella ofrece una disminución en peajes del 50% un aumento del cupo de los suministros de gasolina entonces vamos a esperar a reunirnos con la gente de la región y hacer una propuesta el martes en esta mesa o subasta que va a haber de transporte para ver si necesariamente nos podemos quedar con algo las empresas de la región que sería muy importante aunque la movilización del carbón que oscilaba las 3600 toneladas diarias por Venezuela no será la misma que por Colombia se espera que a futuro y progresivamente la actividad se vaya nivelando seguimos el impacto bueno seguimos no se nos acabó el impacto gracias a Dios porque pudimos hacer el programa mañana los espero porque vamos a transmitir muchas noticias de lo que ocurrió en Santander en Colombia en Bucaramanga y cada una de las cuatro ciudades del área metropolitana y los municipios de Santander que Dios me los bendiga y que tengan feliz noche saludos moteros aquí termina impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia es el protagonismo antinología imposible screening del hacia альное donde se llame exclục desde la familia salida el imas des